De mano a mano hemos quedado, no me importa lo que haces, yo lo que haces y lo que harás Los favores recibidos, creo verte los pagados Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés, se la ha cargado Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Ser una larga vida de riquezas y placer Que el bacán que te aclamala tenga peso duradero Que te abrace a las paradas con capillo milonguero Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando sea, déjala un hombre viejo Que no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisás una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que de jugar es el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión